Llegó mi tiempo de pensar Ya no me puedo aferrar A ese dolor de mi pasado Y aunque no estés a mi lado Yo ya tengo que avanzar ¡Ay, te quedas o te vas! Te quedas o te vas El día me trató tan mal La fiera busca su lugar En una lucha desigual Quiero volver tiempo atrás Pero sé que no pasará Ay, te quedas o te vas 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 Te quedas donde vas Si mi silencio quiere hablar Escucha atento sin juzgar O desestar, o de mi lado, o en mi contra, o empatado ¿A quién le importa qué matar? Ay, te quedas donde vas 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 Te quedas donde vas Ay, 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 te quedas donde vas